Hola queridos amantes de los animales, aquí estamos con una nueva entrega de los animales como símbolos y en esta ocasión la comadreja como arquetipo, que simboliza y que mensaje nos trae si tenemos un encuentro con una comadreja La comadreja es la espía natural, tiene un cuerpo tan alargado que cabe en cualquier hueco y nos habla del sigilo, la cualidad de colocarse en una habitación en un segundo plano sin llamar la atención y desde esa posición de invisibilidad, detectar detrás de las palabras y los actos de los demás sus verdaderas intenciones detectar las tramas, las intrigas y no dejarse enredar por ellas En el día a día nos habla del buen uso de espiar, que no es por saber las debilidades del otro para luego usarlas en un ataque sino por ver venir a los demás, por conocerlos Por eso la realeza en su parafernalia lleva esa piel de mustélido, de visón, de garduña, de marta porque supone un poder enorme Así que, si nos encontramos cualquier mustélido en la naturaleza o si llega a nosotros en forma de imagen nos pide que probemos a colocarnos en un segundo plano de invisibilidad en una habitación y desde ahí detectemos las tramas que pongamos conciencia en las manipulaciones y los controles de los demás por verlos venir y no entrar en su juego ¡Que la conciencia animal nos guíe!